Vaya la gran vaquebolista Ya sabe, ya sabe diablo Vaya Espérame, 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 espérame Atención, atención por favor Cambio de reglas Cambio de reglas Cambio, cambio de reglas Ok, atención Oíste la bruta, ni siquiera sabe y está hablando Ni siquiera sabe que puesto de reglas Ok, cambio de reglas Chicos y chicas Su atención por favor Más arriba, más arriba Atención por favor Chicos y chicas El cambio es el siguiente ¡Ay, plaga! Jamal para allá Ok Ok Camino de reglas Ajá Por favor, su atención Damas y caballeros Niñas y niñas Vamos a hacer una separación Las mujeres Por ser Un poco horminadas Para tirar Van a hacer su reto Por separada Pero siempre Cinco dólares En otras palabras Ustedes En ese voto que tienen Ustedes se van a disputar ¿Cuántas mujeres son? Cinco Marlon, ahora sí Quítate, papá Ahora sí Nueve, nueve, nueve Ok Eso quiere decir Que ustedes Vamos a votar Cuarenta y cinco dólares Entonces Esos cuarenta y cinco ¡Qué bruta! Otra vez en la primera Esos cuarenta y cinco dólares En la primera ronda Y nadie la echa En la segunda En el orden que tiene La primera Que la echa Se lleva Cuarenta y cinco dólares Y todos En esta primera ronda Las que faltan Aún O sea De la Messi En el delante Si la echa Algunas de ellas Dos O dos O tres Se reparten Los cuarenta y cinco dólares En la que A siete La tenesta Gracias 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 Que bruta Me sabía Ya estaba A ver Y para los hombres Aplica lo mismo La misma regla ¿Y cuántos haces Cinco dólares Que se va a decir No quiere No quiere Vaya Pregunta Pregunta Chicas Quieren que demos La misma oportunidad En la segunda ronda También O sea Que todos tengan La oportunidad De tirar Y si dos La echan Se reparten Los cuarenta y cinco Con la dos Y así En cada ronda Así Va a chivos Esto es Jugar el equipo ¿Cómo? O comenzamos De cero Va Comenzamos De cero Va Chivo Vaya Comenzamos Entonces La ronda Escuchen pues Escuchen No les voy a dejarlo Yo le quedé tirada Hacer otra vez Hacer otra vez No de verdad Escuchen 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 Ok Son nueve mujeres Cuarenta y cinco dólares Esta es la primera ronda Ya tienen un orden Si dos o tres la echan Los cuarenta y cinco Se dividen Entre dos o tres Si ninguna la echa Vamos a la siguiente ronda La misma regla Si dos o tres Se divide el dinero Entre las que la acierten Todas van a tirar En la primera Segunda o tercera ronda Pero hasta que haya Uno, dos o tres Ganadores Hasta ahí termina el juego Ok Déjeme hacer uno, dos, tres Padre santo de Dios Quítate vos Sí Dale para ahí tenerla Un, dos, tres Todas van a tirar Ves ¿Qué tal las bichas de gana En los cuarenta y cinco? Ves Ya lo repetí como tres veces Ay, Dios mío Agarra impulso y querés Yo que no puedo Yo brinco así No Dios puede Sí, pero no la hace llegar Así que mejor agarra impulso Dale pues O la puedes tirar también así Si querés Con las dos manos Vaya, se puede también Dale, dale, dale Uno, dos, tres Ahí está, ahí está Ah 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 No es una Rayeli Yo te digo Eso es lo que le llamo Una buena putería No Es que es la posición Porque yo aquí la he hecho Vaya, o sea Que eres tú Y no se encuentra La vez pasada La que no se lo veía El futuro Ajá Sí, cabal No, yo Ana, no, yo Ana, no hay puede Que hasta limpia Limpiecita Limpiecita Hasta, hasta Al estilo La red hizo El chequecito Cuando cae Vaya A ver si la Nayeli Comparte el premio Con alguien más Vamos a ver Dele, dale Un trato Trato No te pesan Los frijoles Viejo lechujo Viejo lechujo Espérate, espérate No hay tiempo No hay tiempo 45 dólares Todavía falta Todavía falta Permiso, permiso Permiso, permiso Ay, falta que la Angie Lo vea también Hoy Uy Así es Ayúdame No le echen No le echen Ay, no, Dios mío No le echen Son dos tiros Tijo, va Uno Dos tiros Hasta ahorita La Nayeli lleva 45 dólares Ganado Ya la regó Mucho 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 La pensó Mucho La pensó Uno Uno Tres Alejandra Alejandra Vos parece Que no has entendido Todavía Vaya Si vos la echás No, no Es que empezamos De nuevo Pero si vos La echás Van a compartir 45 dólares Entre la Nayeli Vos Es un solo tiro Lo que pasa Es que La Nayeli Como volvimos a empezar Igual que la Johanna Tiró tres veces Pero porque volvimos A empezar la ronda Pero si Nayeli Yo la echamos Y que son Ustedes dos Faltan ya Alejandra 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 Concéntrese Por favor No permita Escuche Cuchi Cuchi Concéntrese 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 No permita Que se lo lleve Todo Gane Usted A mitad También Había 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 No No Es que Saltaste Allá Primero Que se lo lleve Gracias El chile Por el gusto De jugar con ustedes Y sabe Ni jugar Que ni se había quedado Aquí Entonces La ganadora Es la Nayeli Resultado final, la ronda de las mujeres, los 45 dólares de la apuesta primera, se lo lleva, nada más y nada menos que Nayeli. Kimberly, Nayeli, Nayeli. Está pasando cosas interesantes en este mundo. Es la primera vez que ganas algo. No le estoy diciendo. Así, Layel está diciendo que merece una celebración especial porque en su vida, la Nayeli es la primera vez que ganó un mel saker. No, 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 no. No, 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 no.